¡Hola! Soy Lish ¡Hola! Soy Bash Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 232 del manga de Jujutsu Kaisen Así es, finalmente los spoilers han regresado Y tenemos un capitulazo Esto ya es costumbre, no sé ni para qué lo digo O sea, cada capítulo es espectacular Pero honestamente, este estuvo muy genial, debo decirlo Y se acaba que sale un nuevo capítulo, pero este estuvo más genial Este fue el mejor de todos, exacto Ya que en este episodio, finalmente, su cuna cae cabo Pero obviamente, mejor haga llegar al rescate La batalla se va a poner intensa No sé qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora Ya veremos qué es lo que sucede Pero bueno chicos, vamos a ver qué pasó en los spoilers Sin nada más por añadir, comencemos Pues muy bien, directamente este capítulo comienza enfocándonos a la rueda de Majoraga A la cual se nos menciona que ya solamente le faltan dos vueltas más para completar su adaptación Es así como comenzamos viendo que Satoru intenta atacar a su cuna por medio de azul Utilizando algunos ataques en los cuales crea una especie de orbes que destruyen todo a su alrededor De esta manera, mientras encuentra el caos de la batalla, intenta moverse a un punto ciego de su cuna y lo patea Pero es precisamente ahí cuando la rueda vuelve a girar Algo que claramente preocupa a todos los que están viendo la batalla De esta forma, es como Itadori pregunta algo que la verdad me parece muy bueno para explicar qué es lo que está sucediendo Que es el cómo es que la rueda termina por adaptarse Es decir, necesita un golpe y esperar un tiempo para finalmente dar la vuelta O necesita que se le dé dos golpes y así ahora sí dar la vuelta A lo que Kusakabe, quien hasta ahora ha estado dando la mayor parte de las explicaciones Dice, bueno mira, pues no sé Directamente se nos menciona que debido a que Satoru ha estado utilizando todo este tiempo azul Pues las dos opciones son posibles Por lo que realmente pues no es que puedan analizar mucho respecto a ello Y de hecho Kusakabe ya había advertido el capítulo anterior y ya no me pregunten A ver, esta pelada está en otro nivel, yo ya no sé qué está pasando Dice, ya ha superado mis conocimientos, o sea ya, déjame en paz Exacto De esta manera es como terminan por revelarse el plan que Satoru tenía Ya que la razón por la que está utilizando solamente azul Es para que su cuna crea que no puede utilizar la técnica inversa con la que hace rojo Para que así se descuide Y es de esta forma como finalmente, tras un combate en medio de los ataques Y que verifica que probablemente su cuna ya se confió Termina por utilizar la técnica de rojo De esta manera una vez que Goujo lanza rojo Observamos que su cuna logra cubrirse Al parecer utilizando la amplificación de dominio Que elimina las otras técnicas malditas Entonces gracias a esto su cuna no recibe el daño completo del impacto Por lo que podría decirse que el plan de Goujo falló Además de que hay que recordar que cuando su cuna utiliza la amplificación de dominio Pues no funciona la adaptabilidad Es decir, la rueda no gira por lo que se pone negra Así que en esta ocasión el ataque de Goujo no funcionó Pero en este momento vemos que al parecer las cosas no habían terminado Ya que de repente rojo regresa por las espaldas de su cuna Golpeándolo directamente Y realizando un daño realmente increíble Ya que su cuna jamás esperó este impacto Y después para complicar más aún las cosas para su cuna Observamos que debido a que el golpe venía de atrás de su cuna Y lo dirige directamente hacia Satoru Goujo Este lo recibe con un golpe directo Pero no cualquier golpe, sino un Black Flash del mismísimo Satoru Goujo Así es, un golpe que no habíamos visto desde hace muchísimos capítulos Desde que Itadori lo utilizó por última vez Sabemos que este no es un golpe cualquiera Ya que se requiere de un control de energía maldita realmente impecable Además de que tiene una potencia indescriptible Y obviamente si este señor Satoru Goujo ha estado lanzando un Black Flash Debe ser un ataque devastador Y bueno, el resultado es completamente lógico Ya que después de este Black Flash recibiendo un rojo por la espalda Pues básicamente su cuna queda knockout Vemos como finalmente sus ojos se ponen en blanco Su cuna queda completamente inconsciente Por lo que pareciera que finalmente tenemos un ganador A ver, si me lo preguntan a mí yo creo que ya tenemos un ganador Satoru Goujo ha ganado Exacto Pero lamentablemente en ese momento La rueda de Majoraga comienza a girar Y se nos revela que Majoraga comienza a salir La verdad es que no sé si hay una instrucción de sálvame Cuando veas que estoy medio muerto sales O algo así Porque ya pasó con el vacío infinito Que su cuna ya ni sabía qué hacer Ya estaba totalmente petrificado Y sale Majoraga Y ahorita que está inconsciente sale otra vez No sé cómo funciona muy bien Es un plan, ¿no? O sea, como que... No sé qué hizo para que... Se ve lo tiene muy fríamente calculado De cualquier manera Obviamente con la cuarta vuelta que ha dado Majoraga Ahora sí la adaptación se ha completado Y Majoraga es inmune al infinito Y al dominio de Satoru Así que en este punto Satoru prácticamente no puede hacer nada En contra de Majoraga Y en ese momento vemos como Majoraga lanza un corte Contra Satoru Gojo Pues causándole mucho daño Y terminando de esta manera el capítulo Con una situación realmente terrible Aunque su cuna está inconsciente Su cuna fue derrotado Y no sabemos cómo esto pueda llegar a funcionar Ya que hay que recordar de quién es este cuerpo Este es el cuerpo de Megumi Y su cuna fue noqueado Entonces no sé si Megumi finalmente pueda hacer algo Porque a ver, la situación está servida para él Hay que recordar que Majoraga sigue siendo parte de la técnica de 10 sombras Que le pertenece a Megumi Obviamente hay que entender que Megumi pues está en el caño Está en las sombras Recibió no sé cuántos vacíos infinitos Entonces tampoco es que Megumi ahorita se levanta Y ya está bien Pero tal vez pueda llegar a aportar algo De hecho esa podría ser la esperanza de Satoru Gojo Muchos decían que debido al vacío infinito Donde puede transmitir información al cerebro de alguien Pues pueda hacerlo pero de una manera menos dañina Y en este caso dar información a Megumi Que lo pueda hacer regresar Esa sin duda alguna podría ser una posibilidad interesante Que Satoru alcance el alma de Megumi para despertarlo Ya que pues el caos de su cuna está confirmado Ahora hablando del problema más grande Que es Majoraga En este momento creo que técnicamente Satoru Gojo es completamente inútil Contra Majoraga Ya que llegue otro hechicero Lo más lógico sería que alguien llegue a llevarle ¿Por qué? Porque técnicamente no podría hacer nada Está la opción del Black Flash Que dicen que no se considera una técnica maldita Porque incluso Ditadori lo usaba Entonces no es como tal una técnica maldita Es un ataque ultra potente Pero también hay que recordar que no decides cuando usarlo O al menos muy pocos hechiceros pueden decidir cuando usarlo Solo llega en el momento en el que el hechicero Tiene un dominio colosal de energía maldita Y bueno también se dice que esto no elige a cualquier hechicero Sino que más bien a los que tienen Los que están bendecidos casi por la energía maldita Entonces no sabemos si Satoru Gojo Pero no lo podía hacer Bueno pero a lo mejor ahorita ya Esa sería la salvación de Gojo Que tal vez domine el Black Flash después de hacerlo esta vez Y empiece a pelear con Majora A Black Flash Se me haría cruel que no lleguen los demás O sea ya Este es O sea ya se echaron a su cura Ya su cura ya no va a hacer dominios Ya nada más es alguien que llegue con un ataque potente Y se destroce a Majora Mira, mira En este momento podría cumplirse una de las cosas Que siempre hemos querido Que al menos yo siempre he querido Que llegue Yuta y veamos un Rika Versus Majora Sí, sí, esa sería la clave De hecho otra situación aquí es que a pesar de que cortan a Satoru Gojo Se nos menciona Que él puede Que él puede seguir utilizando la técnica inversa O sea Pudo usar rojo utilizando técnica inversa Y esta misma técnica inversa puede usarla para curarse Entonces Gojo todavía puede estar bien Afortunadamente creo que la parte de su cerebro que se dañó Pues fue más que nada la del dominio No sé si puede Ya el vacío infinito no lo va a poder hacer O al menos le va a costar mucho Pero bueno, la situación está muy compleja Ahora Lish Si tú fueras Eh, pues los hechiceros O un líder de los hechiceros ¿A quién mandarías Para Majora Eh, Yuta nada más O mandarías Yo no sé O sea, el refuerzo A ver Kashimo también O sea, creo que Kashimo tiene un ataque muy poderoso Pero no sé si quiere usarlo contra Majora Aunque tal vez se le dicen a Kashimo Mira, esta criatura estaba bien fuerte, ¿no? Entonces pégale Eh Pero es que no porque se va a enojar Él lo que quería era pelear contra Sukuna Directamente Va a ir a pelear contra Satoru Porque es el más fuerte, ¿no? De hecho probablemente vaya a decir Ahora tú y yo Pues es que Itadori no sé qué tan efectivo podría ser Obviamente él con los Black Flash a lo mejor Y también podría Ajá Ay, más o menos Hakari Es que Hakari le falta potencia, siento Eh, se vuelve inmortal y todo Pero no tiene mucha fuerza Porque Kashimo le aguantó el round Y se pelearon en estilo normal Y Hakari nunca demostró tener un ataque de ultra potencia Creo que en este caso Yuta sería mi apuesta O sea, necesitas a alguien que de un golpe Pueda a lo mejor hacer algo Ay, Maki también Maki es counter Ay, claro De hecho, a ver a qué A ver, adáptate a Maki Exacto, exacto A su técnica maldita Estaría muy bien Me gusta Sí, Maki podría ser una opción bastante viable Mira, mira Yo mando a los alumnos de Satoru Pues ya, para que se vea bonito Mira, el problema es que ya se metería Kenyaku O sea, también hay que recordar Ah, claro Que si ellos quieren entrar Kenyaku va a entrar Kenyaku va a decir Ay, no, no, no Es casi como la lucha libre, ¿no? Como que están peleando Pero si entra un compañero También entra el otro, ¿no? Ayudar a su compa Exacto, exacto Entonces, yo creo que Kenyaku está ahí Para detener a los hechiceros Sí Y muy probablemente, pues Gojo tenga que arreglársela solo Por un rato De hecho, a lo mejor ya como dices Tal vez Kenyaku pueda pensar precisamente eso Que de las que menos tiene que dejar entrar ahí Es a Maki Porque Maki es como que la que podría desnivelar la situación Pero a ver, para Maki también Detener a Maki es difícil Sí, sí Bueno, Uraume lo hizo ya una vez De hecho, yo veo un Maki contra Uraume interesante Porque ya se vio el versus Y a Maki le costó O sea, Maki quedó humillada ahí No humillada, pero la detuvieron muy fácil O sea, se vio como nada Entonces, creo que Maki podría tener su revancha Pero vamos a ver Cómo se desenvuelve todo esto La verdad es que el capítulo estuvo genial Me encantó la estrategia de Satoru Gojo Cómo lanzó el rojo De hecho, no lo expliqué Pero lanza el rojo para que gire Y así regrese por atrás De hecho, está muy cool Totalmente derrotado Sukuna Ya saqué un video hablando De que Gojo masacraba a Sukuna Y estos capítulos nada más me lo confirman O sea, si Sukuna sigue en el juego Es por Majoraga Ya dije, respetando a Sukuna En toda regla Porque Sukuna Aguanta pelear a este nivel O sea, no había nadie más Y Sukuna logra resistir este nivel Sukuna daría una increíble batalla Contra Satoru Pero yo creo que él ganaría Demostró una vez más Que es mejor en combate O sea, es que Satoru En combate físico dominó Y bueno Es que además se puso La vestimenta de la muerte Que es la de Toji Exacto O sea, él dijo Con qué vestimenta me siento así Súper gota A ver si no le toca La maldición de Toji ¿No? Como que casi lo matas Pero te regresan Y te batan, ¿no? No me recuerdes eso Pero bueno chicos Ahora sí De esta manera Terminamos los spoilers Me gustaría que me dejen Sus opiniones En los comentarios ¿Qué creen que pase? ¿Alguien va a ayudar a Satoru? ¿Satoru se va a rifar solo? ¿Kinyaku va a entrar? Creo que ya terminamos Prácticamente el combate Si acaso uno o dos más episodios Y ya pasamos a lo que sigue Pero yo siento que ya se van a meter Los otros hechiceros Sí, ya tendrían que entrar Yo también El problema es que Los veo muy calmados Bueno, los veo muy sentaditos Ahí en su base Y es como en serio Nadie está esperando O sea, ¿a cuántos kilómetros Se encuentras del campo de batalla? Claro, porque de hecho O sea, sale Mahoraga Y lo que se ve Es que no sé Creo que Yuta Y otros gritan ¡Satoru! O sea, pues vete! O sea Mira, yo lo entendía Cuando estaban con los dominios Porque si alguien se mete Dices, o sea Vas a entrar a morir, güey ¿No? Sí O sea, es inútil Pero ahorita Que ya es más una batalla física Que tiene esa Mahoraga Cuando rica Sí puede ser efectiva Cuando otros pueden ser efectivos Entonces No sé A menos que también Nos estamos olvidando De la gente comediante ¿Quién sabe dónde chingados está? Ah, que anda perdido Sí, es cierto Él también podría ahí entrar Podría ser, sí Sí, ahora que lo recuerdo Es que se me olvida Es que la verdad Pasó un mes Y si este tipo Entrenó con Gojo Y dominó su técnica Cuidado Cuidado Que ahorita se agarra Con Kenyaku solo ¿No? Este tipo Modificó la realidad Rompió la cuarta Para el She-Hulk No importa Contra él Pero bueno chicos Ahora sí nos despedimos Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan disfrutado Recuerden que si les gustó Pueden dejar su like Y suscribirse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Nada más por añadir Bye bye Adiós Chao 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 Chao